Cinco competidores de un equipo de natación en Puerto Vallarta participaron en el Campeonato Nacional Verano Curso Largo 2022. La competencia se realizó en Guadalajara en el Centro Acuático Metropolitano y fue un importante evento deportivo que reunió a más de 1.400 nadadores de todo México de 34 diferentes asociaciones. Nuestro estado, Jalisco, resultó la delegación ganadora por puntaje general. San Luis Potosí quedó en segundo lugar y el Estado de México en el tercer sitio. Los bayartenses dieron su máximo esfuerzo en esta justa deportiva, donde lograron bajar sus marcas personales y destacar en sus pruebas. Santiago Zenón Saldaña, en la categoría 17-18, fue el nadador del equipo que mejor se posicionó en esta competencia, quedando dentro de los 10 mejores del país, llegando a cuatro finales y obteniendo algunos de estos resultados, con los cuales mejoró sus marcas personales. Séptimo lugar nacional 50 metros libre con un tiempo de 25.51 segundos. Octavo lugar nacional 50 metros dorso con un tiempo de 29.95 segundos. Kevin Lorenzo Parra, de la categoría 11 y 12, logró mejorar cuatro marcas personales, mostrando un gran avance en su concentración y madurez durante este evento. Sus mejores posiciones las obtuvo en las siguientes pruebas. Lugar número 17 nacional en 200 metros libres y el lugar número 29 en 100 metros pecho. La nadadora Azuleika Palomera Rubio, de la categoría 11 y 12 años, mejoró un total de cinco marcas personales, logrando así mostrar un excelente avance en sus técnicas de nado y mejora de estilos. Valeria Monroy logró grandes resultados en la categoría 11 y 12, mejorando seis marcas personales. Mientras que la nadadora campeona estatal de dorso, Valentina Pineda, de la categoría 11 y 12, mantuvo su marca personal en la prueba de 50 metros dorso, con un tiempo de 38.02 segundos, subiendo únicamente 34 centésimas de segundo de su mejor marca. De esta manera, los nadadores del equipo Marlins pudieron revelar su gran calidad de nado, con lo que lograron posicionarse dentro de los mejores nadadores del estado y del país. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.